Poco antes de que fuera asesinado, el periodista Manuel Buentía investigaba al entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett, quien hoy, 36 años después, figura como titular de la Comisión Federal de Electricidad. Lo indagaba porque tenía información sobre su presunta relación con el narcotráfico. Un testigo fundamental para el gobierno estadounidense, Lawrence Victor Harrison, señaló directamente al entonces priista asegurando que tuvo un papel central en el crimen de Buentía. De acuerdo con el reporte de investigación de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, que incluye el testimonio de Harrison y que consta de 59 fojas, de las cuales Eje Central tiene una copia, Manuel Buentía estaba investigando la colusión entre Bartlett, Miguel Aldana Ibarra, quien fue director de la Interpol México, Manuel Ibarra Herrera, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad y Narcotraficantes del Cártel de Guadalajara.